Pausa, ok, este, vamos a agarrar más llamaditas, hay demasiadas, demasiada gente, este, ¿ya está listo para los horóscopos? Listo, señor. Ok, hay demasiada gente que se haga agarrar a todos, ok, este, yo tengo información a ratito sobre lo de Cristo, que en realidad, este, verídica, información que está ahí desde Jerusalén, si alguien quiere esa información, donde muestra, porque me está mandando aquí unos correos electrónicos fuera del aire, sobre Jesucristo, y tanto María y José, donde ellos jamás, jamás trabajaron en la madera, ok, esto es una historia que realmente está fuera de lo normal, pero hay pruebas verídicas de que en ese entonces, ellos no manejaban la madera. Vamos a una pausa, venimos con mi llamadita, mi estimado Yaro.